Música 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 Viviré sin ti, yo solo te lo advierto aunque me dejo en las paredes Porque aquella tarde en que te vi pasar con otro por allí Quisiera estudiar a las materias, aprenderé a no tener que defender de tus placeres A masticar bien mis fracasos de quereres, a no esperar que vengas y me des tu mano Porque temprano velaste el cobro y te dejaste ver quién eras Siempre pensé que tu actitud era sincera, pero y me dejas con el alma en ya pedazos Si te vas por la puerta de atrás, no te importa jamás todo lo que te dañamos Pero hay un detalle que se te olvidó, si mi corazón puede ser noble, también puede ser de palo Pero hay un detalle que se te olvidó, si mi corazón puede ser noble, también puede ser de palo Muchas gracias 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 Esa señora, salud por él, este dolor me está matando lentamente, porque no puedo arrancarlo de mi mente. Sigue presente sus recuerdos, les confieso, primera vez que pierdo, salud, 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 por él, por los suspiros que le trajo, por la vida, porque como una piuche loca lo quería, ¿Qué voy a hacer para sanar este dolor? Muchachos troquen otra vez, murió el amor y despidó salario en mi intención al estar con ella, por eso me vendió el amor, me prometió que no me haría ni un daño y me echó a perderla. ¡Muchachos troquen otra vez, murió el amor y despidió! Salud, salud por él, por los suspiros que me trajo, por la vida, porque como una pinche loca lo quería, ¿Qué voy a hacer para sanar este dolor? Muchachos troquen otra vez, murió el amor y despidió salario en mi intención al estar con ella, por eso me ven llorar, me prometió que no me haría ningún daño Y me echó a perder el dolor y me echó a perder el dolor y me echó a perder el dolor, salud por él Y la promesa Me prometió que no me haría ningún daño Pero se fue, un día se fue Seguí por él Muchas gracias, profesor Agencia Muchas gracias No tiene esencia Ni tampoco es cuestión de persistencia Cuando manda el corazón y la conciencia Esta paz de echarle freno al amor Fue coincidencia Como si nada hemos cruzado Los caminos Nuestros pasados los cambiamos Por destinos Que para muchos en su boca es error Pero que no se derrite entre tus brazos Dime quién a tanto amor le hace un rechazo Dame un beso para ver a quién le duele Dame otro que nos griten infieles Si es lo que somos tú y yo Perfecto Yo no le veo ninguno Perfecto Mientras pagamos el karma Que sea nuestra arma El comernos a besos Se acaba con este amor Pretende Los dos sabemos lo que Se sienten Si hay que haber un castigo Prefiero que sea contigo Que darle gusto a la gente ¿Quién escucha a Bullito? ¡El aplauso! ¡Valerie! ¡Olimpo Cardona! ¡Qué veo! Gracias lo que somos tú y yo Perfecto Yo no le veo ningún Defecto Mientras pagamos el karma Que sea nuestra arma El comernos a besos Se acaba con este amor Pretenden Los dos sabemos lo que Se siente Si hay que haber un castigo Prefiero que sea contigo Que darle gusto a la gente Los dos sabemos lo que Se siente Muchas gracias Muchas gracias En esta hermosa tarde A todos regalarles Un par de canciones Bueno, creo que algunos ya me conocen Por ahí he cantado Y bueno Hoy quiero compartir con ustedes Música del Llano Música de mi tierra A pesar de que estamos un poquito lejos Pero espero que puedan disfrutarla Y que si alguno de ustedes se sabe Esta canción que voy a cantar La cante conmigo Y dice así Si escuchan el cuatro Si Si en mi mente había existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú Y a grinto abierto lo digo Y si lo dudas Pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que es dentro de otra acción? Si por primera vez Cuanto aquel día te diré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que es dentro de otra acción? Si por primera vez Cuanto aquel día te diré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tan bonito de figura escultural Tan bonito de figura escultural Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos Quieres dormir y soñar